Continuamos con el trabajo. Pero antes de empezar, vamos otra vez con la canción del Dubi Dubi. Listos, vamos para allá. Ahora sí, ya se despejó, tomé asiento, terminamos el trabajo. Facilito, ya nos faltan dos hitos que nos decía Isabela, el camino del gusano. El camino del gusano. Eso, listo preciosos, vamos. Terminamos nuevamente con los dos colores que empezamos. Vamos, cójale el verde porque al gusano le gusta ver su caminito, vamos. Y empiezo, aquí es al contrario, dos largos, un corto, dos grandes, un pequeño. Uno, dos, uno. Grande, grande, pequeño. Grande, grande, pequeño. Sigo, grande, grande, pequeño. Grande, grande, pequeño. Y terminamos con un grande. Listo. Como Clau le dijo, repetimos el color, ¿se acuerda? Repetimos los dos primeros. Ahora voy con el naranja. Sí, vamos con el naranja. Y ahí sí se puede ir a descansar la hoja. Ahí sí le revisaré. Trabaje, trabaje, trabaje. Listo. Y voy con el naranja. Grande, grande, pequeño. Grande, grande, pequeño. Grande, grande, pequeño. Grande, grande, pequeño. Evitando salirme, por favor. Grande, grande, pequeño, grande. Terminada la tarea del día jueves. Excelente, muy bien. Felicitaciones. Ya, vamos, vamos. Ustedes pueden. Ya se terminó esta hojita. Que estaba muy, muy larga de trabajar. Ya, muy bien, muy bien. Excelente, mis amores. Vamos. Ya. Eso. Dele masajito. Acaba con el verde, dele masajito. Acaba con el naranja, dele masajito. Ya, voy a ir calificando para que usted pueda ir guardando. Recuerde que debe quedar su mesa de trabajo limpiecita, por favor. Limpiecita, ya. Terminado el trabajo de hoy jueves. Felicitaciones. Hicieron muchas cosas. Aprendieron a rasgar o reforzaron porque algunos ya sabían. Hemos visto los colores. No se olvide. Todos los días repaso colores y vocales. Todos los días. También vimos las nociones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Muy bien. Listo, preciosos. Eso es todo por el día de hoy. Ya están con una cara de cansancio, pero es un cansancio gratificante. Excelente porque hizo su labor. Su labor es trabajar y la cumplió excelente. Muy bien. A ver, mi Abby, a ver, mi Abby, déjeme le veo. Recuerde que todos los días debe ayudar en casa con sus cosas en su habitación. Y si puede ayudar a mamita, papito, a la abuelita en casa, hágalo, por favor. Que tengan una excelente tarde. Que Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao.